Selección Michoacana, 100% guandacareo, corta el aplauso, sí señor, aquí están con nosotros, bienvenido Martíncillo Caballero, este es el junior, este es el que sigue con la batuda, Tomás Martín Lacecas, bueno. La puerta del demonio, el directo lucha, pelea, agarra ese cubano, nos va a pasar, comienza la vía, se fue, quítaselo, quítaselo, vaya, terrible, donde que lleva el cubano, mejor nada, con todo lado. Sí, la posición es buena, ladito, creemos que nos abraza por este lado, de este lente, sí, venga, se abre el terrónico, y eso no funciona, aquí está, el regletero Lalo, se abre el terrónico, y eso no funciona, aquí está, el regletero Lalo, ay no, pudo ser pisado, nada de ser pisado, lo revisamos, lo revisamos. ¡Oye! 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 ¡Oye!